Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la letra MIM. La letra MIM tiene un valor abstract de 40 y representa al arquetipo. Hasta ahora vimos tres letras, alif, ba y nun. Y esta es la cuarta letra. Quizás alguno de ustedes se pregunte por qué sigo este orden. Porque en orden absyah es la letra primera, la segunda, la décimo cuarta y ahora la décimo tercera. Bien, es importante que vean los capítulos en el orden de aparición que llevan. Porque están organizados de tal modo que se pueda ir agregando comprensión y conocimientos previos al nuevo video que están viendo. El hilo conductor de estas cuatro letras es el simbolismo del tintero. Alif representa al cálamo, ba representa a la gota de tinta que ha sido extraída del tintero y que se va a desplazar en el papel. Nun representa al tintero. Y la letra MIM representa a la tinta que contiene el tintero. MIM es el arquetipo. El arquetipo entendido en el sentido tradicional del término. ¿Qué significa esto? No es el sentido psicológico convencional. Dado que este último considera al arquetipo como un elemento subconsciente y atávico de la naturaleza humana. En cambio, el simbolismo tradicional eleva al arquetipo a la categoría de una entidad supraconsciente de la naturaleza humana y que sirve al ser humano como escalera de ascensión en el desarrollo de su comprensión. Por lo tanto, son dos naturalezas completamente antagónicas y diferentes. Arquetipo en árabe se escribe y se pronuncia MİZAL. MİZAL significa molde, modelo, patrón, modelo ideal y representa al arquetipo. Comienza con la letra MIM. ¿Qué es un arquetipo en el sentido tradicional del término? Es algo que solamente posee cualidades. No tiene existencia material. Toda existencia material que tenga será una proyección, una faceta, un aspecto parcial y específico de ese modelo madre que origina a todos los demás. Por ejemplo, el arquetipo de una mesa. Yo digo mesa y ustedes se imaginarán una mesa de cuatro patas con un plano cuadrado, una tabla cuadrada arriba o rectangular. Bien, hay muchas mesas y ese es un caso específico. Hay mesas cuadradas, mesas redondas, ovaladas, en media luna, en formas geométricas, en formas libres. Hay mesas sin patas, mesas con una pata, con dos, con tres, con cuatro. Hay mesas de metal, mesas de madera, mesas de vidrio, mesas de piedra, mesas de plástico. Hay mesas fijas y mesas móviles. Hay mesas para la cocina, mesas para el baño, mesas para el dormitorio, mesas para un comedor, mesas para una sala de entradas en un edificio. Por ejemplo, hay mesas para artesanos, mesas para evanistas, para dibujantes, para cirujanos. Hay infinidad de mesas y podría seguir, poras, mencionando mesas. Bien, pero todas comparten elementos en común, cualidades en común. ¿Qué se espera de una mesa? Que sea estable, que se eleve del suelo una determinada distancia, que tenga firmeza, que sirva como apoyo y sostén. O sea, de objetos o de personas. Y eso vendría a ser, y con una determinada estructura inherente a lo que es una mesa. Eso debería ser suficiente para determinar la naturaleza de la mesa. Todas las demás mesas que uno puede ver en la realidad son especificidades, aspectos parciales de esa realidad, origen, que las agrupa a todas. Entonces, si yo te pidiera que dibujaras una mesa arquetípica, sería imposible. El arquetipo, por tanto, está dentro del dominio de la mente, de la imaginación, de la comprensión. Y está solamente investido de atributos. No tiene verbos, no tiene preposiciones, no tiene sujetos, porque no tiene sustancia, no existe. Y como no existe la mesa arquetípica, no puede hacer acciones, no puede estar ni bajo, ni sobre nada, ni tiene sustancia. Eso es el arquetipo, es un modelo ideal. Entonces, regresando al simbolismo del tintero, tenemos que la letra álif representa al cálamo. La letra ba representa a la gota de tinta que ha sido extraída del cálamo, y se apresta para ser posada, desplazada, desenrollada sobre el papel. La letra num representa al continente, es decir, al tintero. Y la letra mim representa al contenido, es decir, a la tinta. La letra mim es arquetípica, dado que la tinta está en un estado potencial, está en un estado de poder ser. Pero en ese momento, adentro del tintero, está en un estado de potencialidad. Desde la primera palabra del diccionario, la letra mim ya refiere a algo imprescindible. La primera palabra que se forma es ma, que significa agua. El agua es fundamental para la vida. Y ma también quiere decir esperma, es decir, el módulo más esencial y concreto para la transmisión de datos genéticos. El ADN es parte del shabamut, es mim, es una información arquetípica de un ser en específico. Y la letra mim, además, tiene forma de espermatozoide. Y es lo que transporta el baquete de ADN. Por tal motivo, mim es el modelo arquetípico de un ser en particular. Mim es un fragmento del shabamut, que sale del shabamut del hombre y va a parar a otro shabamut, que es el seno de la madre. Y allí se produce la función de dos arquetipos. Y esta fusión pasa a estar sujeta a los diferentes mundos del malakut, según va evolucionando en su gestación. Estas cuatro letras, alif, ba, nun, mim, dan lugar a algunas palabras que son coadyuvantes, llevan a la amplificación de los sentidos previos que he estado comentando. Por ejemplo, se forma la palabra ban. Ban significa dar a luz, salir a la luz. Hacerse evidente. Otra palabra que se forma, y es una derivación de esta raíz, es muvin, que significa evidentísimo, y es un divino nombre de Allah. También se forma la palabra ibn o ibna, que significan hijo o hija, respectivamente. También se forma la palabra nabaa, que significa información, transmitir información, portar buenas noticias. Y también se forma, de esta raíz se deriva una palabra que es nubugwa, 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 significa profecía. La profecía es arquetípica. Es un mensaje arquetípico y refiere al grado de ser que tiene alguien como un profeta, el cual es, en este mundo, una proyección de esa figura arquetípica y perfecta. Y todo esto resulta muy interesante, porque trata sobre la gestación, sobre dar a luz, sobre hijos e hijas, sobre buenas noticias, y yo me he preguntado, he llegado a este punto, ¿no es extraordinario este idioma que es poseedor de una sabiduría tan profunda? Y numérica, además. Ahora regresemos a la tinta. La tinta es una cantidad incontable de MIMS en estado indiferenciado. Y es increíble lo que puede llegar a albergar la tinta. Y alguien dirá, pero si solamente es agua que mancha. Sí, lo es, si no interviene el malacut, si queda en el universo de los accidentes, es una mancha. Pero la tinta atraviesa todos los universos y en su negrura oculta profundísimos secretos que esperan ser descubiertos. El Quijote, la Divina Comedia, las fórmulas de Ramanuján, fueron escritas con tinta. Y piensa entonces en cuántos secretos hay allí, esperando, para que alguien despierte, tome un cálamo y los escriba. En cinco centímetros cúbicos de tinta están las soluciones a todo lo que puedas imaginar. El detalle está en desarrollar, desenrollar correctamente esa gota de tinta para pasarla a trazos que tomen significación. La tinta es del chamarut y la significación es tarea del malacut, el universo de las inteligencias. La letra MIM en su perfil, la letra MIM aislada, asemeja a algo condensado, que está enrollado, y que a medida que desciende se va desenrollando. Es el desvelo progresivo del arquetipo, la revelación progresiva del arquetipo, que pasa de su estado condensado y oculto al de su manifestación y parcialización. Hay arquetipos que proyectan su existencia sobre el plano material del mundo ordinario que nosotros conocemos. En cambio, otros solo son visibles al ojo del intelecto, a través de la visión interior del ser humano. Por ejemplo, aquí estamos hablando de letras, números, nombres. Todos estos son arquetipos. El chamarut en sí es un modelo arquetípico ninguna nave nos podría llevar a ninguna parte donde hubiera un chamarut. Es una entelequia, es un concepto que nos permite manejarnos en distintos niveles de operatividad del universo. Y así como hay miríadas de arquetipos que se desenrollan en la existencia, hay otros que jamás lo han sido ni lo serán. Son aquellas ramificaciones distópicas, son las realidades alternas. Así como el conjunto de arquetipos incluye aquello que está en el mundo, también incluye aquello que por algún motivo no ha sido ni será. Son arquetipos manifestados y manifestados al menos en nuestra realidad. El valor Apshal de Mim es 40 y 40 son las semanas de gestación de un ser humano en promedio. También, aproximadamente a 40 días del primer día, contando del primer día del último periodo, la mujer tendrá indicios de que está embarazada. Una palabra que suma 40 es walad, que significa dar nacimiento, procrear. Y el nombre de la letra Mim también es relevante, ya lo hemos visto, es el valor 90, que corresponde a la sublime letra sad, también corresponde a la frase y él es quien da vida y también corresponde a la sublime frase hu alahu ajad. Esto también tiene un sentido en el orden espiritual. ¿Qué es lo que da vida? Hu alahu ajad. Hay una notoria multitud de nombres, de bellos nombres de Allah que comienzan con la letra Mim. Son esos atributos que caracterizan a lo divino, aquellas cualidades con las cuales describimos a lo divino en sus múltiples facetas. Así tenemos al muhaimin, el protector, al muhaimin, el grandioso, al muhzawur, el dador de formas, al matín, el firme y muchos otros nombres que comienzan con Mim. La cantidad de atributos que inician con Mim dobla en varias veces a los nombres que inician con cualquier otra palabra. Y no es porque haya tantos nombres con Mim en el ámbito de lo divino. hay la misma cantidad quizás que inician con otras letras. Pero el ser humano tiene la puerta abierta por empatía, por sintonía con esta letra. Está sintonizado con la letra Mim y los percibe como bellos nombres que influencian al ser y a la vida de los humanos. Incluso el nombre más elevado para los humanos inicia con Mim y lleva tres Mim Muhammad. La Mim intermedia se cuenta doble. Por lo tanto Mim es una letra muy importante para los humanos. Hay otras letras notorias en su excelsitud pero Mim guarda una estrecha relación con el ser humano con la humanidad y con su destino de desarrollo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo si Dios quiere. ¡Gracias!